ALECIA PUBLICACA Oh, no Anoche que salí del bar No ocurre que sea Con la lana que vas contigo Exu, exu, exu Me han engañado A no hay juventud de locas con consolas Discotecas repletas siempre gas Oh, cielo Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a todos y todas Ustedes a Exum Y hoy tengo el placer enorme De compartir de nuevo esta pantalla Con Roberto Musso Roberto de Cuarteto de Noz Buenas tardes, bienvenido a Costa Rica Y bienvenido a Ya muy pronto físicamente Porque recordemos que estuvimos A tres días prácticamente De que pisara un suelo costarricense En esa oportunidad Pues han pasado casi dos años O dos años más bien Pero ya se va a dar el turno De que Cuarteto de Noz Haga oficial su concierto en nuestro país Sí, es cierto Bueno, un placer estar de vuelta en contacto con ustedes Muy emocionado con esta Con esta ida a Costa Rica Porque para todos nosotros es la primera vez que vamos Y sabemos que va a ser la primera vez también Para todo el público que nos vea Y agradecer primero que nada un montón A todo el mundo que bueno Que dos años atrás estaba ansioso esperando el Cuarteto No devolvió los tickets Y confió que íbamos a ir Y de hecho agregamos dos funciones más Porque estamos haciendo al final Tres funciones en el Jazz Café Ya con los tickets agotados Con Sold Out Así que muy agradecido con todo el público allá de San José Así es Roberto Nosotros mismos quedamos con Jueves en la mano La última producción en disco como tal Ahí nos quedamos listos para cantar esas canciones Y bueno, tuvimos la oportunidad también Durante la pandemia de observar un streaming Que hizo la banda a nivel internacional Presentando precisamente este disco De una manera muy personal también De la banda de presentarlo Esas expectativas Ya vamos a hablar de las dos últimas canciones Pero esas expectativas De ya darle a la gente Jueves como se lo merece Como debía haber sido desde un principio Sí, mira, en realidad te digo Voy mucho más allá Porque es darle a la gente Jueves Y todo lo que venía antes Porque como yo Hoy justamente estuvimos Vengo ahora de ensayar Con el Cuarteto Estuvimos ensayando desde la mañana hoy Y estuvimos hablando mucho De la lista de canciones Porque para nosotros no es lo mismo A veces estar Hacer una lista de canciones Para un público bueno Quizás de Argentina De Uruguay De Colombia De Chile Que nos ve muy seguido E ir por primera vez a Costa Rica Donde sabemos que hay un montón De ganas de gente acumulada Que quiere escuchar la canción De Raro también ¿No? Todo Exacto Entonces Para que vean que en el fondo Que nos encanta No te va a dar una mala noticia No, no te va a dar una mala noticia Pero te lo pregunto Porque si escuchamos La última canción Nos pone a pensar Qué está pasando con la humanidad Totalmente Y qué está pasando Adentro de la cabecita de Roberto Ah, bueno Ese es el problema de la humanidad Viste Que se sienta mal Ah, bueno No, hablando en serio Está muy fuerte Sí, sí Mirá Yo creo que con el tema de la pandemia Y poniéndonos un poco más serios Me dio la impresión Como que un montón de temas Que estaban Que estábamos Y temas y problemáticos Que estábamos teniendo Como sociedad Y como humanidad Que ya veníamos planteando En discos anteriores Como Apocalipsis Zombie Donde, bueno ¿Te acordás? Viste que planteamos Que la humanidad Está pareciéndose cada vez más A una horda zombie Errante Vagando por el planeta En Jueves lo mismo Hay canciones que estaban Hablando un poco Del hiper consumismo Y un montón de temas sociales Me pareció como que Muchos temas como el poder Como las conspiraciones Como la conspiranoia La paranoia El echado de culpas La apertura de grietas Sociales y políticas Hicieron un montón De ponerlo bajo lupa Viste Y exponenciarlo Con el tema de la pandemia Me dio la impresión Entonces me gustó como Tratar de no hablar Específicamente Obviamente del coronavirus Nada porque la verdad Que no me inspiró Para nada en ese aspecto Pero sí tangencialmente Viste Tangencialmente Como Como esos temas Este Se volvieron en carne En carne viva Viste Me da la impresión Entonces Los temas Los simples que hemos sacado Como la del doctor Hermes Viste Que habla de De la lucha por el poder Y de las Los bandos Del El bando uno Que está invitado a la fiesta Y disfrutando De las mieles del poder Y están los que están afuera Mirándolo Excluidos Desde los vidrios Y renegando Resentidamente De por qué nos han invitado Viste como es Y que los que están adentro Dicen que bueno Ustedes en realidad Lo que quieren estar Es entrar Para comer este pedazo De la torta Y disfrutar Lo que estamos disfrutando Nosotros Pero por ninguna otra Causa más Nos van a echar a nosotros Y ese ciclo de poder Va a seguir repitiéndose Indefinidamente ¿No? Este Y la ciudad sin alma También Viste Estas ciudades Desalmadas En las que estamos viviendo Tanto físicas Como virtuales Esa ciudad sin alma También Me hace referencia A A qué pensaría hoy El Roberto Al que le Bueno Yo sé que son Las voces en tu cabeza Pero ese Roberto Al que le diste Muchos consejos En esa canción Tan importante Exacto ¿Qué le dirías hoy A ese Roberto? ¿Cómo ha cambiado El mundo En estos últimos tiempos Para seguir aguantando Para seguir adelante Y para seguir haciendo música? No aconsejes a nadie Que no te lo haya pedido ¿No? Como dice la casa Principalmente Principalmente Gran máxima Gran máxima Entonces Al Roberto De antes le digo No te pedí nada Que me aconseja Pero no Mirá A mí todo lo que sea Un input ¿Viste? Y una Conceptos De lo que Me den Ganas de escribir Para mí son bienvenidos ¿Viste? Y poder describirlos Como decimos nosotros ¿Viste? De una De una posición En la que no sea Bajar línea Como decimos acá nosotros ¿Viste? Que en las canciones Del cuarteto Los personajes Son ambiguos Son contradictorios No hay Necesariamente Buenos y malos Porque todos Quedan Un poco ahí Para que cada uno Tome sus decisiones Hay varias lecturas De una canción Soy muy cuidadoso En cuanto a eso ¿Viste? En las letras De que decir Bueno, yo planteo esto Pero hay alguien Que tiene la razón Hay realmente Lo que todos Me quieren Son los buenos Los que están adentro Los que están afuera Y yo qué sé Seguramente se enoja La gente Porque uno va a decir No, son de adentro No, son de afuera Los precios a pagar Así es De verdad que estamos Muy muy contentos De que el cuarteto De nos Por fin Pueda venir a nuestro país Son muchas las personas Que están deseando Ver esas tres fechas Inclusive yo conozco Varias personas Que van a ir A las tres presentaciones De eso De las ganas Que comentan Durante los ensayos Volver a Tarima En Latinoamérica En general Volver a ensayar juntos Bueno, yo sé Que tienen bastante rato De estar ya otra vez Juntos como banda Después de los encierros De la pandemia Pero ya retomar Ahora sí tenemos Los tiquetes Vamos para estos países Y volvemos a retomar El frente a frente Con el público Claro Hay una adrenalina Muy grande Aparte Además de todo Lo que vos decís Del reencuentro Bueno, con los viajes Con las giras Y que para una banda Como el Cuarteto Que la mayoría De los shows La gran mayoría De los shows Son fuera de Uruguay Porque Uruguay Es un mercado Muy chiquito Entonces nosotros La mayoría Del tiempo Estamos girando Por Latinoamérica Además eso se suma Que vamos por primera vez A Panamá Y por primera vez A Costa Rica Entonces Sabemos que ahí Como decimos En términos futboleros La camiseta No pesa Ahí hay que defender El partido Por lo que es el show Y nada Te da un cosquilleo Interesante Más para nosotros Que ya somos Veteranos En esto De estar tocando Y todo Que se generen Nuevas sensaciones Después de tanto tiempo La verdad que Es muy bienvenido Entonces Y más sabiendo El recibimiento Que vamos a tener Porque realmente Yo creo que Va a ser un show Que a toda la gente Le va a encantar Por la energía que tiene Y va a haber un día Igual está muy lindo Con la gente Aparte Un lugar Un aforo Que últimamente No estamos tan acostumbrados A tocar en lugares chicos Viste Con la gente tan cerca Y por suerte Tenemos de vuelta Porque nos hace acordar También a nuestras épocas Acá en Uruguay Y en Argentina De los 90 Donde Curtíamos todas las roquerías Que habían ahí Con el ambiente Flotando en el aire De rock Digamos Estás súper Súper contentos Igual Ya te digo Nosotros empezamos ya A tocar aquí En noviembre del año pasado Hicimos varios shows grandes Aquí en Montevideo En Buenos Aires Pero realmente de gira Es esta la que Estamos arrancando ahora Ok, ok No, perfecto De parte de Exxon Desearles lo mejor Un viaje exitoso Que lleguen bien Y vamos a disfrutar muchísimo De todas Bueno, de los tres conciertos De la banda en el país También creo que va a ser Una experiencia muy, muy enriquecedora No solo para los fans Sino para todos los amantes De la música latinoamericana En general Porque creo que La presencia de una banda Como Cuarteto Que como bien decías Tiene una trayectoria Ya bastante importante Creo que va a marcar Un peso A todas esas personas Que están deseosas De volver No solo a los conciertos Sino a escuchar música nueva Diferente Y pues esta es una Muy buena oportunidad Sí, sí, sí Bueno y además Te digo El hecho de que estén Los tickets agotados Soldados y soldados Las tres funciones Simplemente va a tener De resultancia Que vamos a ir más seguido Por allá Que es lo que por suerte Nos ha pasado En un montón de países ¿Viste? Y yo siempre digo también Que acá se comenta mucho Que si Uruguay Estuviera en Centroamérica Sería Costa Rica ¿Viste? Porque nos une un montón De cuestiones demográficas De población Culturalmente ¿Viste? Son países con una Muy buena educación Primaria Y secundaria Y terciaria Entonces como que hay Hay muchos vínculos En común yo creo Con Costa Rica Que va a ser Que bueno Que la relación sea Obviamente más asidua Que lo que fue antes Perfecto Roberto Un último mensaje Para todas esas personas Que están listas Y preparadas Que ponen los discos Que ponen Spotify Sin parar a la banda Un último mensaje Para que se preparen Para ir a disfrutar Este fin de mes Con Cuarteto de Nos En Costa Rica Y bueno Como que te decía Estamos armando Una lista de canciones Que esperemos Que no quede Ninguna de las favoritas Afuera Pero bueno Siempre alguien Se queja De que faltó Una canción Que quería escuchar Por suerte Pasa eso Y que es un show Lleno de energía Lleno de emoción Porque va por lados Que se rockea un montón Mucho rap Mucho hip hop Mucha fusión Y también lo que te decía Del aforo Con la gente cerca Hace que muchísimas canciones Las podemos Como decimos nosotros Teatralizar Y hacer una performance Donde la gente Lo disfruta muchísimo más Que quizás En un escenario Con la gente Más lejos O mucho más Multitudinario Así que bueno Estamos también Muy contentos Por ese aspecto Bueno Si no la tienen apuntada Porque no es la favorita De nadie Solo la mía Pongan por ahí Whisky en Uruguay Porque yo se las voy a gritar Yo se las voy a gritar Como loco Ese día Así que tómenlo en cuenta Capaz que nos agarrás Sensibles Y te hacemos el gusto Ojalá Ojalá Un placer enorme Caballero De verdad Un abrazo a usted Igualmente En contacto Nos vemos pronto Oh cielo Un abrazo a usted Un abrazo a usted Un abrazo a usted Un abrazo a usted